Este día 3 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Dennis Edwards. Nació el 3 de febrero de 1943. Falleció el 1 de febrero del año 2018. Dennis Edwards fue un cantante estadounidense de soul y R&B, que fue mejor conocido como el líder de Detentations en Motown Records. Edwards se unió a Detentations en 1968, reemplazando a David Ruffin, y cantó con el grupo de 1968 a 1976, de 1980 a 1984 y de 1987 a 1989. A mediados de la década de 1980, intentó una carrera en solitario, logrando un éxito en 1984 con Sieta Garrett. Hasta su muerte, Edwards fue el cantante principal de Detentations Review, un grupo disidente de Detentations. Cuando era adolescente, Edwards se vinieron a un grupo vocal de gospel llamado The Mighty Clouds. Estudió música en el Conservatorio de Música de Detroit. No se le permitió cantar ni escuchar música secular en casa, y su madre desaprobó que él comenzara a perseguir una carrera cantando ritmos y blues. En 1961 organizó su propio grupo de soul y jazz. En 1961, Edwards grabó un sencillo para el oscuro sello de Detroit. Después de un tiempo sirvió en el ejército de los Estados Unidos. En 1966, Edwards audicionó para Motown Records en Detroit, donde fue contratado pero puesto en un anticipo. Más tarde ese año fue asignado a unirse en The Counters, después de que su cantante principal, Billy Gordon, se enfermara. Esto fue parte de la vida y historia de Dennis Edwards en el aniversario de su nacimiento.